Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, feliz jueves y bueno, vamos a manejar ahora una serie de tips que te pueden servir, hermano catequista, para tu sesión de catequesis. Vamos a empezar con la primera. Uno de los puntos iniciales es precisamente al hacer nuestra sesión, definir cuál es nuestro objetivo. Generalmente los libros ya dicen cuál es el objetivo del tema que voy a manejar, los libros de catecismo, es decir, lo que nosotros conocemos aquí como la guía del catequista. Sin embargo, aunque aquí, por ejemplo, hay un objetivo en lo que es mi libro de guía, yo puedo también enriquecerlo con subobjetivos, es decir, el objetivo principal ya nos los dan y es a donde yo quiero llegar precisamente con el niño. Por ejemplo, en este tema que tengo yo acá, dice objetivo, vivirá con alegría este encuentro abriendo su corazón al amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el objetivo del tema. Sin embargo, yo puedo desglosarlo como un complemento, como una ayuda, creando subobjetivos, es decir, puntos más definidos que yo quiero que se logren en mi sesión. Y esto lo voy a lograr con la ayuda de Dios, claro, invocando al Espíritu Santo, analizando el tema y viendo cuáles son las cosas que también son importantes porque estos subobjetivos es una manera de desglosar al objetivo general. Es decir, los subobjetivos me van a ayudar a llegar al objetivo general del tema. Todo esto lo debemos de mejorar cada día para que nuestra sesión de catequesis sea más efectiva, sea más llamativa y sobre todo tenga mayor impacto. Claro, Dios es el que hace las cosas, pero nosotros somos instrumentos, ¿verdad? Somos instrumentos de Dios, sí, instrumentos que no somos dignos de llevar el mensaje de Dios en el aspecto humano, pero Dios ha querido que así nosotros seamos instrumentos de él para llevar su mensaje. Entonces, tenemos que hacerlo con calidad, tenemos que hacerlo cada día mejor. Te invito a que veas los videos de los cursos que tengo completos en Mr. Teacher Gabriel. Busca en YouTube, escribe allá en el buscador Mr. Teacher, escribe TH en inglés Gabriel. Y ahí hay muchos cursos que he grabado que te pueden ser útiles donde hablamos también de esto. Mañana otro tip que te puede servir para crear tu sesión de catequesis. Que el Señor te bendiga y ánimo, compártelo para la gloria de Dios. Saludos.